Pues es verdad, la he descrito perfectamente. Creo que hemos hecho un partido muy bueno a nivel ofensivo durante muchos minutos, pero al final hemos tenido 15-20 minutos que no hemos hecho muy pequeños, hemos cometido muchos errores individuales, hemos concedido un penalti que no se debería haber concedido, un gol de saque de banda por estar despistados, un córner... Al final, 15 minutos que echa el traste todo lo bien que lo hemos hecho, porque yo creo que ha sido el partido que más ocasiones hemos generado, que mejor fútbol lo hemos hecho, pero al final son 4-4 y parece que el partido ha sido de otra manera, pero han sido realmente 15-20 minutos malos por nuestra parte. A mí no, desde luego, que con 3-1 lo normal, un equipo veterano con experiencia, con empaque, no se le debe escapar el partido, pero es lo que te digo, al final hay situaciones que el entrenador no puede controlar, yo no puedo controlar si hay un penalti injusto, no puedo controlar un córner, eso no lo puedo controlar. Al final son situaciones del juego que pasan y a partir de ahí nos han entrado nervios, nos hemos hecho muy pequeños, no hemos tenido la personalidad adecuada para salir de esos momentos y ellos en 10 minutos han sido capaces de darle la vuelta al marcador. Han metido mucha gente en campo contrario, han jugado muy directo y no hemos ganado esos duelos, no hemos sido capaces de ganar esos duelos y a base de ese juego directo nos han metido ahí. Sí, no me lo esperaba porque veía que el partido con el 3-1 estaba muy controlado, no nos habían generado nada en ninguna ocasión de gol en todo el partido, salvo la primera del principio y el gol, creo que el partido estaba controlado, estábamos manejando bien el partido, estábamos llegando bien, pero el fútbol al final son 90 minutos y hay momentos donde el contrario saca provecho de sus buenos jugadores que tiene y nosotros hemos estado muy mal, muy mal, desde luego a nivel individual y a nivel colectivo, pues al final hemos estado mal en esos 20 minutos. Pues sí, evidentemente, he comentado que al final hemos regalado un partido que teníamos muy bien jugado y con el marcador muy a favor, es decir, lo normal que un partido jugado como hoy, con el resultado como está, no se hubiese escapado, pero se ha escapado. Reprocharle esfuerzo no le puedo reprochar, al final han sido capaces de reponerse dos veces con 0-1, con 3-4, que no es fácil, hemos sido capaces de ir hacia la portilla contraria y hemos hecho cosas, pero nos ha condenado esos 15 minutos malos.